Aunque somos un banco, hoy no te vamos a hablar de dinero o inversiones, sino de cómo el Banco Interamericano de Desarrollo está mejorando vidas en Centroamérica, México, Panamá, República Dominicana y Haití. Trabajando de cerca con los gobiernos, las empresas y las comunidades, el apoyo del Grupo BID generó resultados tangibles en los últimos dos años. Cerca de 2,5 millones de estudiantes beneficiados con proyectos de educación. Más de 10 millones de personas con mejor acceso a servicios de salud. Cerca de 300,000 hogares con mejor acceso a servicios de agua y saneamiento y energía. Más de 545,000 personas beneficiadas de una mayor resiliencia a los desastres naturales y al cambio climático. Y 600 kilómetros nuevos de carreteras que fortalecen el comercio, el tránsito de personas y la integración regional. En cada uno de los 10 países de la región, nos enorgullecemos de los resultados alcanzados. Panamá. Más de 5,300 MIPIMES han tenido mejor acceso a crédito en sectores con capacidad productiva, gracias a los programas de reactivación económica. Costa Rica. 10% de aumento en la eficiencia aduanera en Pazocanoas, gracias a la finalización de nueva infraestructura. Nicaragua. Tres de cada cuatro niñas y niños de la Costa Caribe tienen esquemas de vacunación completos. Honduras. 96% de incremento en el uso de la declaración electrónica por parte de los ciudadanos, gracias al programa de administración tributaria. Guatemala. 45% de ahorro en el tiempo de viaje entre Tecpan y Patsun. El Salvador. 10,000 empleos más en la zona turística del Puerto La Libertad. Belice. 30,000 habitantes de la ciudad de Belice con menos impacto de inundaciones. República Dominicana. Más de 190 toneladas de CO2 evitadas gracias a la transición a vehículos eléctricos en los servicios de entrega de Santo Domingo. México. 20% de reducción en costos de producción para pequeños productores de miel. Haití. Más de 30,000 estudiantes de primaria y secundaria beneficiados con becas de estudio. Sigamos trabajando juntos para mejorar vidas.